La conquista del temor por Swami Sivananda 7. No generes Puchandi o Hoha Samskaras Las madres generan Puchandi Samskaras en las mentes de sus hijos. Cuando los niños lloran, cuando se niegan a comer o cuando hacen cualquier travesura, las madres los asustan diciéndoles que viene el Puchandi fantasma, va a venir el tuerto Hirando Kanan y te va a llevar. Los niños se asustan. Los Puchandi Samskaras quedan implantados profundamente en su mente subconsciente y los hacen muy tímidos cuando llega la adolescencia. La mente es como una placa sensible de una cámara. Lo que sea que se exponga ante la lente es registrado en esa placa. Así también, todo lo que se ve o escucha está permanentemente dejando impresiones en la placa sensible de la mente. Las mentes de los niños son muy impresionables, son muy maleables. Las madres y los maestros deben tener mucho cuidado cuando tratan con los niños. No deben decirles algo que los pueda asustar. Por el contrario, deben contarles historias de personas hidalgas que los vuelvan valientes y con coraje. Incluso durante el periodo del embarazo, las madres deben leer libros inspiradores como Ramayana, el Bhagavad Gita, el Bhagavata o el Mahabharata, si desean dar a luz niños inteligentes y valientes. Madres, padres y maestros deben tener al menos algunos conocimientos elementales de psicología. Solo entonces podrán formar a los niños apropiadamente. La sabia Madalasa cantó la siguiente canción de Kuna mientras mecía a sus niños. Oh niño, tú eres el conocimiento puro, tú eres inmaculado, tú estás desprovisto de maya y eres el conocimiento puro. Tú eres inmaculado, tú estás desprovisto de maya y del samsara. Así logró que todos sus hijos fueran sabios. El mundo necesita mujeres sabias como Madalasa. El destino del mundo y de los niños está en manos de las madres inteligentes. El temor es una cualidad o modificación negativa de la mente. Es el resultado o producto de la ignorancia. Se manifiesta cuando uno se identifica con el cuerpo y se olvida del Atman inmortal. El temor es el viejo compañero de Sakti, apego o moha, ilusión. El temor, la preocupación y la cólera agotan toda la energía del hombre y causan agotamiento y muerte temprana. Nadie está completamente libre de alguna forma de temor. Solo puede estar completamente libre de temor un jnani, un yogui o un pacta totalmente desarrollado. ¿Cómo puede afectar el temor a ese sabio que ve su propio ser en todas partes? Si uno puede conquistar el temor, la mitad de su sadhana está terminada. El temor asume distintas formas. Un soldado burka que no está asustado del cuchillo o de la bala puede que le tema a los escorpiones. Un cazador que no tiene miedo de los tigres en el bosque puede que le tema al bisturí del cirujano. Un hombre de la frontera que no está asustado del cuchillo puede permitir que el cirujano abra sus intestinos sin cloroformos siquiera, pero puede que tema a las serpientes. Algunos temen a los fantasmas. La vasta mayoría de las personas teme a la crítica pública. Algunos están temerosos de las enfermedades. El hombre más sano y fuerte puede desarrollar el temor imaginario de una enfermedad desconocida. El rey teme a su enemigo. El erudito está temeroso de su adversario. La mujer hermosa teme a la vejez. Un abogado teme al juez y sus clientes. La esposa está temerosa de su marido. El estudiante teme al profesor. El inspector de policía teme a su superior. La rana está temerosa de la serpiente. La cobra teme a la mangosta. Hay varios grados del temor. Ellos son el simple susto, la vergüenza, la timidez, la alarma, el terror y el pánico. Cuando hay pánico, todo el cuerpo transpira. Pierde el control de la orina y las heces. La mente se vuelve como un tronco. A veces sobreviene una conmoción y un colapso inmediato y el hombre muere de insuficiencia cardíaca repentina. Empalidece y los ojos tienen una expresión horrible y lánguida. Los padres y maestros deben infundir el espíritu del valor en sus hijos y estudiantes desde la misma niñez. Deben pedirles que lean historias en el Mahabharata que traten sobre los actos valientes de Bhishma y otras personas. Los niños tienen mentes maleables y plásticas. Es fácil manipularlos en este periodo de la vida. Los samskaras pueden grabarse indeleblemente en esa edad. El brahmacharya da una fuerza tremenda e infunde valor. El temor desaparecerá lentamente si piensas en su contrario, el valor. Tendrás que desarrollar valor progresivamente. Ten la imagen mental de las palabras OMVALOR. Repite este mantra o afirmación muy a menudo. OMVALOR Una palabra es el centro de una idea. Una idea es el centro de una imagen mental. Una imagen mental es el centro de un hábito mental. Un hábito mental es el centro de un rasgo en el hombre. Ten una clara imagen en la mente de la cualidad del valor. La mente subconsciente hará todo por ti. La voluntad también vendrá en tu ayuda. Desea ser valiente y la voluntad seguirá al deseo inmediatamente. Abandona el apego a este cuerpo perecedero. No te identifiques con él. Este cuerpo es como la cáscara de un coco. Es como la funda de una almohada. Piensa constantemente en el habitante interior. El ser inmortal o Atman. Haz siempre Atma Shintana. Identifícate con el Atman. El temor desaparecerá. Este es el método más poderoso. Muévete en espesos bosques o densas selvas en la noche y camina por las calles de tu lugar sin luz y sin guía. Y Bacta se libera del temor. Idea Adyasa mediante la total entrega al Señor. 9. Triunfa sobre el temor. El temor es un instinto común a todos los hombres. El temor es universal. Puede sobrevenir en cualquier lugar. Puede aparecer en cualquier momento. Incluso los elementos de la naturaleza están sujetos al temor. Se dice que el viento sopla por temor al Señor. El sol se levanta por temor a él. Indra, el fuego y la muerte cumplen con sus respectivas funciones solamente por temor. Por lo tanto, el temor tampoco es infrecuente en los devas. Prevalece igualmente entre bestias, animales, insectos y prácticamente en toda la creación. El temor es en general el resultado del dolor, el daño y el malestar. Hay un aspecto hereditario de este instinto que explica su universalidad y su perseverancia. Los factores ambientales y educativos son también importantes. La idea de la existencia de cierto poder superior externo a uno es la principal causa del temor. La mente asume una actitud completamente diferente. La visión cambia. La percepción visual falla. La mente no está equilibrada. Hay cierta anormalidad en los pensamientos y las acciones. Las convulsiones histéricas y neurasténicas son todas atribuibles a una u otra forma de temor. El impulso y el deseo de escapar o huir de una situación peligrosa son los resultados inmediatos. Este temor tiene que ser dominado. Uno puede liberarse del temor desembarazándose de los objetos del temor. Educar a la mente, desarrollar el poder espiritual, lidiar con cuestiones prácticas y aplicar diligentemente los conocimientos que uno posee son todos factores esenciales para superar el temor. Debemos sentir que no hay ningún objeto del cual asustarse o por el cual sentir temor. En todos los casos debe comprenderse claramente que ver y escuchar en soledad no debe ser causa de temor. Un niño normalmente no está asustado de su padre o madre, pero cuando el padre tiene una expresión extraña en el rostro o grita de modo inusual, el niño se asusta. Esto queda firmemente arraigado en la mente y se desarrolla como una debilidad en la vida siguiente. Este recuerdo no se borra fácilmente con el crecimiento, así que no se debe asustar a los niños. El temor no debe ser confundido con sobresalto. Los alumnos huyen cuando ven al maestro en una esquina. Esto no representa temor. Es atribuible a un instinto en todo el mundo por escaparse de la visión del superior. Por otro lado, si el maestro lleva un bastón en su mano, el niño imagina una lesión inminente. Por consiguiente, teme a su maestro. Pero, ¿cómo conquistar el temor? Siempre que un niño está asustado de algo, le decimos que no hay nada que temer, negando primero el objeto del temor. La negación es el primer paso en el procedimiento. Posteriormente le explicamos la verdad. Lo convencemos de que fue solamente su fantasía la que creó esa sensación en él. Ratificamos y aseveramos lo que es cierto. De forma semejante, cuando crecemos, debemos desarrollar constantemente el conocimiento de no hay nada en el universo que pueda causar temor. La mente subconsciente que se sobresalta por una visión anormal o una voz incoherente debe estar segura de que todas esas cosas son falsas, comprendiendo bien la verdad que está detrás de ellas mediante la sensatez y el conocimiento. Cuando se elimina totalmente el temor, nada puede lastimarnos. Algunas personas, a pesar de que viven en ciudades y áreas urbanas bien iluminadas, tienen miedo de andar en la oscuridad. Imaginan que algo malo puede ocurrirles y causarles dolor, injuria o malestar. Al mismo tiempo, ¿cuántos sabios y sanchacins vagan en la oscuridad en colinas y valles en plena noche y viven en cuevas, moradas de bestias, insectos y avispas? Drufa, antes de alcanzar la juventud, entró en el bosque e hizo gran tapas. El simple reeducar a la mente nos reforzará el valor. Es muy esencial poner en práctica el conocimiento en cada ocasión. En todos los auditorios encontramos personas que defienden la idea de que los hombres temen a las serpientes cuando son solamente sogas, pero fallan en la experiencia. Por otro lado, se rinden ligeramente. Esto es atribuible a la falta de entrenamiento. Esto no es lo que se necesita. Solo el conocimiento bien desarrollado junto con la práctica puede aliviar a los hombres del temor. Puede ser paradójico suponer que no hay nada que temer porque nada puede lastimarnos, aunque lo contrario es igualmente cierto. Negando el temor, uno puede superar el objeto del mismo temor. No debes tener dualismo en la mente. Tienes que desarrollar siempre el amor cósmico y la fraternidad universal. Cuando hay amor y hermandad, no hay ninguna enemistad. No hay superioridad de poder. No hay placer ni dolor. En última instancia, no hay temor. Por supuesto, esta es una etapa. Al final, siente la unidad de todos. Todos son Brahman. Todos se funden en Brahman. Solo existe Brahman penetrando todo el universo. No hay una segunda cosa que tenga supremacía en el mundo entero. No hay en absoluto una segunda cosa en su creación. Este conocimiento desarraiga el temor completamente y conduce a la paz eterna. El temor no emana de su propio ser. Este es el secreto. El conocimiento de Brahman, la verdad eterna, aniquila el temor totalmente. La verdad debe estar clara y debe meditarse sobre ella. La recitación de todos los Upanishads, Ritus, Vedas e Himnos produce vibraciones. Estas vibraciones quitan todas las desviaciones. Muchas enfermedades incurables que causan temor a la muerte en las mentes de los enfermos son curadas por estas vibraciones solas. Tirugnana Zambandar, un santo tamil, curó a un rey Jaina de madura de su enfermedad incurable. Su amigal, otro santo tamil, fue curado de su trastorno de estómago solamente por medio de tales vibraciones. Sakukubai fue liberada muchas veces de los problemas por medio de su sincera devoción al señor Krishna. Todos ellos se sintieron uno con él. Otra vez, su amigal, fue encerrado en un horno de cal para que muriera quemado. Sintió la unidad con Dios. Su mente no fue afectada en lo más mínimo. Su cuerpo físico tampoco fue afectado por el temor a la muerte. Las terribles olas del temor pueden abalanzarse a veces sobre nosotros. Hacernos perder el equilibrio mental durante un tiempo. Volvernos muy sensibles y nerviosos. Una cadena de sucesos negativos aparece ante nosotros, uno tras otro, en rápida sucesión. Los recuerdos del pasado se agolpan a una gran velocidad. La imaginación se dispara y nos figuramos que un desastre tras otro nos aguarda. Aún así, bajo todas estas circunstancias, debemos depositar toda nuestra fe en Dios. Tomar refugio en él y creer que solamente él puede liberarnos de todo mal. Vencer el temor de este modo no bastará. Esto debe ser puesto en práctica. Debemos enfrentar primero a aquello que tememos. Si un hombre teme mirar a una audiencia, debe ser su primer y principal deber hacerlo hasta liberarse del temor, de escena y el nerviosismo. Si uno tiembla al acercarse a su superior o a cualquier otra persona que, según él cree, está dotada de poderes superiores, esto debe de ser tratado como su primer deber. Todos los días, hasta que gane suficiente fuerza moral. Si alguien se horroriza de una visión en la oscuridad, al instante debe ir corriendo al lugar y darse cuenta de que el objeto que le causó temor no es nada más que uno de sus objetos de uso diario. Muchos pasan por una anormalidad grave y alarmante en el sueño, aún peor que en vigilia. Esto se debe a que cargan la mente con pensamientos negativos antes de irse a dormir. Nunca hay que acostarse en un estado de preocupación o de temor. Ni con pesar, ni pensando en un mal inminente. Antes de irse a dormir, hay que abandonar tales pensamientos y meditar en Dios, hasta liberarse de ellos. Uno debe tener paz perfecta en la mente y alma. Si uno es capaz de meditar en Dios, debe recitar algún himno o poema en voz alta antes de dormir. Es seguro que tendrá un sueño tranquilo y profundo. Si meditamos en declaraciones sobre la verdad, se abre nuestro ojo interior de sabiduría. Somos dotados con el conocimiento correcto y conocemos la verdad. Esto es adoración divina. Esto es adoración al Señor. Es esto lo que nos libera de la esclavitud. Si trabajamos mentalmente y practicamos físicamente, siempre morando espiritualmente en pensamientos divinos y permaneciendo en un estado superior de la mente, no solo superaremos el temor, sino que también nos fundimos en Brahman. Brahman es aquel de donde la palabra regresa junto con la mente sin haberlo encontrado. Quien conoce la beatitud de ese Brahman no teme jamás a nada. Brahmananda Bali, 4-9 Aquí les dejo un glosario de las palabras que vamos a ocupar en este libro. Muchas gracias. Glosario Atma Chintana Reflexión sobre el ser o el alma Atman Alma o ser Brahma Baba Sentimiento de identidad con Brahman y de que todo es Brahman Brahman Realidad absoluta Ser supremo Conciencia absoluta Chaitanya Chaitanya La conciencia que se conoce a sí misma y conoce a otros Conciencia absoluta Deat Yasa Deat Yasa Falsa identificación con el cuerpo Devas Deidades que reciben la adoración de los hombres y les dan lo que desean Gye Gye o Gye Manteca clarificada Indra El rey de los Devas Maya La cósmica ilusión Ravad Vesha Atracción y repulsión Saligrama Piedra adorada como símbolo de Vishnu Samsara La rueda de nacimiento y muerte El proceso de la vida en el mundo Sat Chit Ananda Svarupa Naturaleza del ser como existencia Conciencia y beatitud Sattviko Que posee la cualidad de Sattva Pureza Svarupa Naturaleza esencial Tamásico Que posee la cualidad de Tamas Inercia Vedanta El fin de los Vedas Escuela filosófica basada en los Upanishads Briti Onda de pensamiento Modificación mental Próximamente Métodos para erradicar el temor Del libro De Swami Sivananda La conquista del temor La conquista del temor Vejamos El fenómeno El fenómeno El fenómeno La conquista del temor La conquista del temor El fenómeno Gracias.